La mañana de este miércoles 2 de octubre, en el sector de la Joaquina de la vía Villarombato, se dio la misa solemne con la presencia de socios y directivos del Sindicato de Chaferes Profesionales del Cantón Villarombato. En el acto, el padre José Luis Frías, párroco del Cantón Santiago de Píllaro, bendijo los trabajos realizados en la Gruta de Santa Teresita. De esto nos informa el señor Gilbert Campaña, secretario general del Sindicato de Chaferes Profesionales del Cantón. Quiero informarles que el trabajo que estamos mirando es hecho por el Sindicato de Chaferes Profesionales del Cantón Píllaro. Por lo tanto, les agradezco por acompañarnos a la bendición y a la Santa Misa. Gracias.